¿Qué vamos a hacer? Vamos a asustar a un domiciliario Diciendo que está haciendo les de marques Estamos haciendo un trío El Coco va a estar con Santi arriba Dándole al jugueteo duro Nos va a estar en boxeo, Santi también Y Valeria va a estar en toallitas No me puedo quitar los boxeo También Y ir así en toallitas Y vas a decir Un momentico que estoy ocupado Y te subís Y arriba va a estar Santi y Coco haciendo bubú La pizza Venga, me la vas a un momentico yo Me la puedes agragar en esta mesita, por favor Un momentico Mames un mi tapabocas Vamos caliadas, manos un mi tapabocas Oye, después hay transferencia Sí No se ríe No te va a ir a ver ¿Cuánto es? Eh... Pon la cuenta Ya va, ya va, ya va 20, 20, 20 20, 20, 20 Pablo, ah Ya va Ah 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 Sacalo, sacalo Ah Ah Allá fue el otro Miren los errores Y era escuchando Y eso es los alaridos, güey Lo más berraco es que él sale así Mira el tema, güey, donde se va el tío Santi, ¿qué es esto acá, güey, mamá? Yo aquí no vengo Sí, me imagino llegar borracho No sé dar eso, sino eso Acá huele a mierda, güey, mamá ¿Y qué vas a hacer por allá? Buscamos la cabeza, carajo ¿Para qué le sirven esos celulares si no contestas? Mira, estamos abajo ¿Cuántos usas vos Tinder? No, nunca ¿Cuántos usas antes? ¿Qué? Tinder ¿Más bien? ¿Ese es el que llegó ayer? No, hoy ¿Ese te lo trajeron hoy? Sí ¿Y si los contaron cuando recibieron? Sí, yo ¿Cuántos saben? Vieron 900 y 100 y 100 ¿900 qué? 900 y 100 O sea, deben de haber mil ahí ¿Qué les gusta contar por ese ladito y yo por ese ladito? Si quedaron faltando, hay que traerlos, ¿me entiendes? Pero cuando descargaron sí los contaron Pues el señor, aquí los contamos ahí, pues, como los ponen ellos ahí ¿Sí me entiendes? Sí, pero Si los tomamos, daba 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 Esta pilita, ¿está por 3? Sí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14 14 por 3 42 Ahora por 1, 2 No, yo voy a decir que ya contamos Pero que cualquier cosa ustedes llaman, ¿listo? Y yo, ¿cuántos le trajeron? Y sacó la factura Es que 900 y 1000 Y yo, ¿seguro que ahí nos contaron bien? Es que sí Y yo, no, no, venga, que te vas a rectificar Que yo creo que faltan 3 ladrillos Entonces le dijo al amigo Es que vaya, arranquese por el otro lado Todos conscientes de que esa hora se ha de marapay dos días más Compramos un ladrillo y se lo llevemos al señor Y le decimos que eso es el que le falta ¿Cuánto es? 1250 Vale, vale Vale, vale Ah, pediste un Rappi para recibirlo afuera de la tienda ¿Por qué pedimos Rappi sabiendo que estaba malada de la tienda? En Rappi encuentras de todo Alimento para la mascota O sea, pedimos planear un viaje ¿Sí? 30 en cuenta del plazo en los domicilios Con el cargo de Miguelina Ahora dice ¿Vas a manejar otra vez? Gracias Esta es la tercera clase del gusto Freno y acelerador Esta es la derecha a lo que dé, huevón Púndalo a lo que dé, huevón No, no a lo que dé, pero sí Uy, mea ¿Qué? Vamos a robar para eso No, 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 no Aris, eso no debe pasar a los 20, huevón Parchate Ah, eso es un semáforo Eso es un semáforo Un semáforo que no tiene luces, huevón Este es para la última clase Semáforo sin luces No, va a pasar Va para adentro ya Le derecho, le derecho Que mi mamio con este, huevón Eso, suave, suave Suave, suave No, no, no Saluda el guarda acá a la izquierda No, 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 no Es que lo pusimos a manejar carro Y ni siquiera se me montó bicicleta No, 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 no No, no, no No, no No, no